Bueno pues Ahí les veo el cuento de hoy Que es tan bonito Don Eurípides Rivera, oiganlo Don Eurípides En aquel pueblo era el perfecto marido El perfecto marido Según decían las mujeres Para los hombres era otra cosa Para los hombres Era un idiota Y es que saben una cosa Don Eurípides se dejaba mandar de la mujer Esa mujer era feroz Era una fiera Celosa y mandona Don Eurípides era Era músico Tocaba la tuba en la banda de chicheros del pueblo Pero claro que No vivía de eso Su oficio era la carpinterilla La que trabajaba a domicilio Haciéndole trabajos a quien se lo solicitaba Pero bueno Lo que quiero que oigan es Como lo trataba su mujer La Cleofe Eurípides Eurípides ¿Ya pusiste la mesa? Sí, sí, sí Ya la estoy poniendo Bueno pues Poné la sopa en los platos Y me llamás cuando esté servida Si yo me fregué haciendo la sopa Vos por lo menos poné la mesa y servíla Sí, sí, ya Además calentá las tortillas Sí, sí, Cleofe Ya lo estoy haciendo Si ya lo hice Y encargaste la posta para mañana Pasaste por donde Merlo Y encargaste la posta Sí, sí, Cleofe Claro que pasé Bueno pues mañana Cuando vengas del trabajo Me pasas recogiendo esa posta ¿Oíste? Sí, sí Y apurate con esa mesa niño Apurate que ya tengo hambre ¡Apurate! Y eso que aquel pobre hombre Trabajaba y le daba reales ¿Qué tal si fuera como vos, huicho? Aragán, ¿qué tal? Eurípides Dale de comer a las gallinas Y ponete el delantal Para que laves los trastes Está bien, Cleofe Está bien, está bien Ya voy, ya voy ¡Apurate que hay un montón de trastes sucios! Eso de lavar trastes no me gusta Eso lo haces vos Sí, sí, Cleofe No te preocupes ¡Rápido, sí! Sí, ya voy a lavar los trastes Ya voy Lo peor era que El tal don Eurípides Obedecía como un tonto Claro, y el vecindario Se daba cuenta de todo Y todo el barrio Comentaba Cómo aquella mujer Mandaba al hombre Al revés y al derecho Y en veces Le pegaba unas gritadas Que lo dejaba temblando Hombre, yo creo Que hasta lo penqueaba Pero bueno Don Eurípides Tenía dos amigos muy buenos Uno de ellos era Selfie dos Reyes A quien le habían Llegado rumores De todo aquello Y quien decidió Hacer algo Por su amigo Y compadre Y así le dijo Una tarde Que lo encontró En la calle Cargando su serrucho Y su garlopa Y hay compadrito Hombre ¿Y para dónde va Tan deprisa? Hola compadre Hola Es que voy a la casa La cleofa Mi mujer me está esperando Mire compadrito Mire hombre Quiero platicar con usted Pero en un lugar Donde no oiga Mi comadre Su mujer Pues aligerse No, no, no Si es algo que tengo Que decirle a usted solo Hombre Dígamelo pues compadre Bueno entonces Acompáñeme al estanque Un momentito Compadre No, no Mire Nos echamos un par de traguitos Y platicamos Es que vea compadre La cleofa Mi mujer Me está esperando No se preocupe Hombre Que yo lo voy a acompañar A su casa Y le voy a explicar A la comadre Hombre No se preocupe Pero acompáñeme Hombre Que tengo algo importante Que decirle Hombre Bueno compadrito Pero ligero Porque si no ¿Quién aguanta la cleofa? Vamos pues Vamos Hombre Hombre y aquel estanque estaba alegre Era el único estanque del pueblo Y generalmente había música tocada por Leonardo Robles Un cieguito que tocaba el acordeón Y claro pues Siempre había clientes en el estanque Era un ambiente alegre Los compadres se sentaron Y Selfido pidió dos tragos Y empezaron a tomarlos Con boquitas riquísimas De chancho con yuca Salud compadrito Salud compadre Sabroso verdad Ajá compadre Hábleme pronto Que es lo que tiene que decirme Óigame compadre Mire Dígame una cosa A usted le gusta Que toda la gente de este pueblo Ande diciendo Que a usted es una gallina Que le tiene miedo a su mujer Que yo Que yo le tengo miedo a mi mujer Es que Bueno Es que Quien dice eso compadre Como que quien lo dice Hombre Hay pues todo el mundo Carajo hombre Yo que lo quiero tanto a usted Yo que he sido Sus compañeros Y amigos de toda la vida Oyendo como la gente Se ríe de usted Hombre Si dicen que mi comadre Cleofe Lo pone a lavar Y a planchar la ropa No compadre Eso no es verdad No 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 pero lo pone a servir la mesa Con un delantal Y todo como si fuera mujer ¿Cierto o es mentira? Bueno pues Algunas veces lo hago Porque me gusta ayudarla Y también le gusta Lavar los trastos Todos los días Bueno Solo algunas veces lo hago compadre Tomémonos el otro compadre Tomémonos A ver niña Ey Traete media botella De una vez Mira compadrito Yo tengo que irme Yo 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 Pues yo yo No no nada Carajo Usted me acompaña Para eso yo soy su compadre Y ya le dije Que yo voy a acompañarlo A su casa Déjese de cuentos Compadrito Hombre Nunca lo veo Y hoy tengo que hablar Con usted No hombre Aquí está la media botella Aquí está Aquí está la media botella Tomémonos el otro compadre Tomémonos Con otro trago Se va a sentir mejor A ver vamos a ver Salud compadrito Salud 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 Bueno pues Y después del segundo trago Vino el tercero Después del tercero El cuarto Y luego el quinto Y ya con cinco tragos Entre pecho y espalda Hombre Uno se siente distinto Y como hay hombres Que solo son hombres Cuando beben pues El compadre Eurípides Empezó a soltar la lengua También Mire compadre Que vamos a ir Mire Para serle sincero Nunca trajeron el hielo aquí Hombre Es verdad que la Cleofen Me pone a lavar trato Me pone a lavar ropa Y a planchar Hombre Oye Y no le da pena a usted Compadrito Bueno pues Hombre Que barbaridad Hombre No carajo Hombre Un hombre Es un hombre Hombre Y el hombre No debe andar Poniendo mesas Ni haciendo comida Ni planchando Ni lavando Hombre Si de repente La va a poner a botar La vacinilla Todas las mañanas Hombre Para serle más sincero Compadrito Yo soy el que bota La vacinilla Todas las mañanas Ah A usted también Hace eso Hombre Si compadre Alí es que usted bota La vacinilla Que barbaridad Y no le da pena Compadre No le da pena No es hombre Usted Carajo No tiene pantalones Usted Si tengo Compadre ¿Pero qué hago Con esa mujer? Es una fiera Si le contradigo Me mata Y además Compadrito No hable tan alto Que se están dando cuenta Los vecinos Mire compadre De hoy en adelante Usted va a cambiar Carajo A usted Lo que le pasa Es que se dejó Poner la pareja Desde muy temprano Las mujeres Son como Las mulas Hombre Hay que bozalearlas Desde el primer día Porque si no Se le encajan A uno Y es muy difícil Quitárselas de encima Pero desde hoy Compadre Desde hoy Usted va a ser Otro hombre ¿Cómo? ¿Cómo? Pues hombre Portándose como Hombre Jodido Hombre Grítele No le haga caso Hombre Saque la faja Y bajele La jodido Hombre Tráctela mal Póngase furioso Hombre De verdad Compadrito Tiene razón Yo he sido muy flojo Muy flojo Mire compadre Hoy mismo Usted llega a la casa Entra directo A la mesa Y pide su comida Rápido Y a gritos ¿Estamos claros? Si compadre Pero Y si no me hace caso Pues hombre Si no le hace caso Usted grita más fuerte Hombre Y si no hace caso Bueno Pues entonces Agarre a patadas La mesa Y las sillas Y las rompe Pues Las rompe No hay que hacer Va a ver Esa mujer Temblando Como una palomita Será compadre ¿Será? Ja Ni lo dude Hombre Y es que Si es necesario Hombre Pues entonces Mire Le pego una paliada Para que se acuerde De usted Toda la vida Toda la vida No hombre Compadre Hombre No es posible Que mi compadre Urippi Mi amigo Y compadre Se deje dominar Por una mujer No, no, no Hombre Usted tiene que imponer Su autoridad Como hombre Que es carajo ¿Estamos claros? Ay compadre Usted no conoce A mi mujer No la conoce Compadre Pero hoy Hoy Fíjate No, pechemos otro traje Echemos Echemos Veloctuar Jodio Eso sí Vamos Vámonos Vale, vamos Eran como las siete De la noche Cuando a mediastas Sabrosones Como se dice Don Eurípides Y su amigo Y compadre Sélfido Emprendieron el camino Para la casa Del primero Don Eurípides Había cogido valor Después de tomarse Aquellos tragos Y más Que el compadre Le iba dando ánimo Ya sabes Compadito Mire Pórtese Como hombre Jodio Como hombre Verdadero Como legítimo Macho Ya llegamos Ya llegamos Pero mire Está cerrada la puerta Yo la abro Tóquele Tóquele Pero como hombre Yo le abro Yo Que más duro Hombre Grítele Jodio Grítele Grítele Como hombre Hombre Profe Abrí la puerta Rejodida Pronto Pronto Si no le abre Rompa la puerta Patadas Pero pronto Como hombre Hágale como hombre Hombre Así Así La quiebre Ya la quiebre La jodida Ya 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 Rompa la puerta Patada Rompala Toma Eso es Eso es Ya Ya está rompida Hombre Claro compadre Ahora entre Ya me la volé Ahora entre Ahora entre Como la dejo De verdad Bueno Ahora entre Siéntese a la mesa Y pida su comida Jodio Y si no se la sirve Quiebre la silla Y quiebre la mesa Jodio Pero pronto Eso sí Pronto Claro compadre Entonces yo voy a Entremos Entremos Vamos pues Venga para que Usted misma lo vea Venga Venga Una hoja de la puerta Hasta se vino al suelo A patadas Todo el vecindario Lo vio Luego entraron Y don Eurípides El marido Acomplejado Se sentó a la mesa Y empezó a palmear Y a ordenar Vamos cruce Re jodida La gana Poneme la comida O te mato Pendeja Pronto No hace caso Compadrito Entonces compadrito Rompa la primera Así Hombre Y después la otra No y voltee la mesa Al revés Hombre Y quiebre los platos Jodio Son babosadas Para que su mujer Vea que Que usted es perro macho Jodio Eso voy a hacer Compadrito Cleófes A la gana ¿Dónde estás? No me oí Poneme la comida Pronto Jodio Pronto quiebro Los platos Y el comedor Pronto Jodio Dele compadrito Quiebrelo todo Hombre Todo hombre Quiebrelo Lo quiebro No A qué tiempo Lo hubiera quebrado Hombre Ahí voy compadre Mire con qué estilo Lo voy a quebrar Jodio Míralo Los platos Ahora Puro Tarrán Jodio Ahora Jodio Una silla Míralo Míralo Como tiró La silla Míralo Como saltó Jodio ¿Ves? ¿Qué le pareció Compadrito? Eso está bueno Compadrito Eso Si esta mujer No le quiere servir Quiebrele todo Jodio Pero todo Hombre Siga A ver Siga Ahí hazte un vaso Mira Hazte una porra También No, no, no Llámela más fuerte Llámela más fuerte ¡CLOFE! Más fuerte Hombre ¡CLOFE! Aquí está tu hombre Jodido Que mande la casa No me vas a poner La comida ¡Ah! No me vas a poner La comida ¡Pues ahora vas a ver O Dios! ¡CLOFE! Bueno Hasta la iglesia Donde Doña Cleofes Había ido al Rosario Llegaron a avisarle Lo que estaba pasando En su casa Claro Pues si todo el vecindario Estaba viendo aquello La Doña Cleofes Salió de la iglesia Que quedaba a dos cuadras Y emprendió el camino Pa' su casa Llegó rápidamente ¡CLOFE! ¡REJODIDA! ¡NO ME OÍ! ¡MI COMIDA! ¡JODIDO! ¡MI COMIDA! ¡JODIDO! Grite más duro Compadre ¡Hombre! ¡Más duro! ¡Hombre! ¡Ya me duele la garganta! Sí, siga quebrando cosas Pues, hombre Voy a quebrar Pero no sigo gritando Mira qué astinadas Que están allá ¡Hombre! ¡JODIDO! ¡Hombre! Voy a comenzar ¡No! ¡Mirá, Cleofes! ¡Mirá, mirá! Si no me venís A servir la comida Hoy te mato A garrotazo ¡JODIDA! ¡CLOFE! ¡Aquí estoy, Eurípedes! ¿Qué es lo que te pasa? Gritele, Mato ¡Te has vuelto loco, ah! ¡Más duro, compadre! ¡Más duro! Con mucho gusto Te voy a servir Te lo dije, compadre ¡JODIDA! ¡Séntate! Voy a darte tu comida Te bajé la llanta ¡Séntate! Se fijan, compadrito Oye Este ha hecho Una mosquita muerta ¡Hombre! ¿Se fijan? Eso ya re hecho Ahora sí Tiene usted pantalones ¡JODIDO! ¡Ahora sí! ¡JODIDO! Ahora ya puede llamar A mi compadre ¡Mírala! Se fue a la cocina ¡Mire como mancito Corderito! ¡Qué valido! Y con seguridad Le va a poner la comida Y va a ver ¡Aquí está tu comida, Eurípedes! A ver Para vos y para tu amigo Borracho como vos ¡Mirita linda! Viene con una raja de leña ¿Qué? Viene con una raja de leña En la mano Esta mujer nos va a matar ¡TOMEN! 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 ¡TOMEN UDED, COMPADRE! ¡JODIDO! ¡Andar dándole guaro A mi marido ¡TOMEN! ¡TOMEN LOS DOS! ¡Eso eran bromas! ¡Eso eran bromas! ¡Yo me voy! ¡No me haces tantas bromas! ¡Esta mujer es el diablo! ¡JODIDO! ¡Yo me voy! ¡TOMEN LOS SINVERGÜENZA! ¡Y andá a componer la puerta Que botaste apartada! ¡Y componer la silla! ¡PRONTO! ¡PRONTO! ¡PRONTO, te digo! ¡CALMATE! ¡Y no te doy de comer Ni hoy, ni mañana, ni pasado! ¡Ay, te voy a inflar La llanta de nuevo, esperate! ¡Ponete el delantal! ¡Y andá a cocinar! ¡Sí, sí me lo poné! ¡PRONTO! ¡TE LEÑATE! ¡No, no, no! ¡Guardala! ¡PRONTO! ¡No! ¿Qué tal, huicho? ¿No te hacen eso así a vos Allá en tu casa? Yo creo que sí Acomandas la trompa Yo creo que sí O si no, probá, hombre Probá ¿Ah? ¿Te buscas a carelar Pa' que te empiece a entusiasmar Con unos Dos medios litros Y te vas? ¿Dónde iba a domar Don Eurípides Aquella fiera? Si se la dejó encajar Desde el principio Y eso es lo malo Cuando se montan No se bajan Hasta el compadre Selfido Salió apaleado Sí, hombre ¡Ahí nos vemos! 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 ¡Ahí nos vemos!